Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a estar mostrando mi colección de labiales metálicos. No es una colección muy extensa, puesto que no tengo tantos tonos de este estilo, pero aún así los que tengo se los quiero mostrar, porque yo sé que ahorita para fin de año, navidad o inclusive para tu día a día, pues te pueden servir estas opciones para que tengas como referencia. Para próximas compras. A partir de ahorita, disculpa que ya no te acompañe con mi voz, pero estoy súper mal de la garganta, estoy prácticamente afónica, pero aún así quería compartirte este videíto, porque chicos el show debe continuar y uno debe seguir trabajando. Así que espero que disfrutes este videíto y nos vemos en un próximo videíto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Chao.